Hola, queridos oyentes del nuevo programa Firmes en la Verdad. Tenemos un tema muy interesante, es sobre el diálogo ciencia y fe. Y tenemos con nosotros la persona indicada para hablar de ello. Él es Emili Marlés Romeo. Es un sacerdote, pero es licenciado en ciencias físicas por la Universidad de Barcelona y doctor en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma. Hizo su tesis sobre el diálogo teología y ciencias. Y es profesor de Cristología en la Facultad de Teología de Cataluña, donde ha impartido diversos cursos de licencia sobre el diálogo teología y ciencias. También tiene sus publicaciones y él, a pesar de todo lo que ha hecho, es muy joven. Él es el sacerdote Emili Marlés Romeo. Y le tenemos con nosotros para hablar sobre un curso online que es Ciencia y Fe. El diálogo ciencia y fe le llaman SAF, Science and Faith. Y nos va a introducir sobre este tema y sobre de qué trata el curso. Emili, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Encantado aquí de estar con vosotros para hablar de este tema tan interesante. Sí, sí, sí. Oye, que realmente es que lo queríamos difundir porque le llamáis SAF. Y queríamos saber, eso es un curso online, que nos cuentes de qué trata y cómo surge. Pues mira, la verdad es que ahora estamos en un momento, así a nivel de Iglesia Católica, en el cual el diálogo ciencia y fe está entrando cada vez con más fuerza. No es que sea una novedad, pero sí que es verdad que ahora se da la circunstancia de que, por ejemplo, algunos sacerdotes que se ordenan ahora, pues hemos tenido estudios científicos y, por tanto, es un tema que llevamos muy dentro nuestro, ¿no? El querer, pues, un poco hacer este diálogo entre la razón, ¿no? Y nuestra fe, ¿no? Y entonces, pues, en nuestra facultad, pues ahora la circunstancia que un grupito, no muy grande, que tal, somos cinco o seis profesores que estamos en este ámbito que tocamos los dos campos, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos con un seminario interno de profesores, en el cual íbamos debatiendo, pues, varios temas, ¿no? Y, sobre todo, porque este diálogo, el Papa Juan Pablo II, que ha sido uno de los grandes impulsores de este diálogo en la Iglesia Católica, pues él hablaba en una carta que escribió al director del Observatorio Vaticano, dice, este diálogo, dice, así como la Edad Media, pues, Santo Tomás y los otros autores medievales, pues, con el diálogo con Aristóteles, por eso les ayudó a crecer, ¿no?, a formular mejor nuestra fe, ¿no?, a profundizar en lo que creemos. Y él decía, el diálogo con las ciencias no podría ser también, acaso, un estímulo para acrecentar este conocimiento. Y este ha sido un poco el acento nuestro del grupo que estamos en la Facultad de Teología de Cataluña, ¿no?, de reflexionar nuestra fe, ¿no?, siendo fieles a lo que dice nuestra fe, pero cómo este diálogo también nos ayuda a poder expresar mejor. Y empezamos, bueno, hicimos este seminario, en el cual salió un primer libro, que se llama Trinidad, Universo y Persona, y luego nos dimos cuenta de que, bueno, que estamos a nivel de la Iglesia Católica en un momento de una cierta maduración, ¿no?, en un momento en el que muchas preguntas ya están como respuestas, pero está a nivel de, como de profesores, ¿no?, a nivel así de, más académico, ¿no? Sí, menos diudo. Y que es importante divulgar, pues, todo ese conocimiento para que llegue, pues, al máximo de personas. Y de ahí surgió la idea de por qué no hacer un curso online que fuera dirigido, sobre todo, a todas las personas. O sea, todo el mundo puede hacer este curso, pero de una manera especial dirigido a aquellas personas que tienen un rol de enseñanza dentro de la Iglesia, ¿no?, porque eso hace que este conocimiento, pues, se pueda divulgar y llegue por capilaridad, ¿no?, pues, más a fondo, ¿no? Y por eso es un curso especialmente pensado para, por ejemplo, profesores de escuelas católicas o de religión, ¿no?, para catequistas, sacerdotes, religiosas, y para todo el mundo, porque es un tema que nos interesa a muchas personas, ¿no?, y de hecho, pues, tenemos gente desde todo el mundo y de, bueno, de condiciones muy distintas, ¿no?, pero eso estoy pensando, ¿no?, formar personas para que luego estas personas puedan, a su vez, pues, divulgarlo con los que tienen más así en contacto y los que ellos hacen una función más de tipo docente. Entonces, una cosa importante en el curso, pienso yo, si es para personas que no son científicas, porque has hablado que está dirigido a sacerdotes, profesores, catequistas, son personas que, a lo mejor, formación científica no tienen, ¿no? Entonces, imagino que vosotros ponéis todo este conocimiento en un lenguaje fácil, accesible, ¿no?, para cualquier persona interesada en profundizar, pero sin que le cueste el llegar a ello, ¿no? Sí. De hecho, lo que queremos hacer es un curso de alta divulgación y en el cual, pues, se pide, digamos, que nuestros alumnos tengan un nivel como de bachillerato. Fenomenal, claro. Y entonces, les queremos dar, pues, todas las herramientas necesarias para poder realizar bien este diálogo. Y entre estas herramientas, por ejemplo, ¿qué tiene que saber, pues, un cristiano hoy en día de temas científicos importantes, ¿no?, o que marcan mucho el tema de la cultura. Entonces, pues, hay una parte que sería, pues, explicar algunos temas, ya que sea la evolución, las células madre, bueno, hay varios temas, ¿no?, que serían, o sea, habría un punto que sería más de divulgación científica en nuestro curso. Sí. Ahora, también es verdad que para hacer este diálogo hacen falta otros dos campos que son imprescindibles. Otro es el tema de la filosofía. Claro. La filosofía es necesaria para, bueno, como una herramienta para poder hacer un diálogo serio. Y, por lo tanto, también se hacen algunas lecciones que son más filosóficas, por ejemplo, más de la filosofía de la ciencia. ¿Cómo conoce la ciencia la realidad? ¿Qué quiere decir verdad, no?, ¿qué quiere decir conocimiento científico, no?, o conocimiento teológico también, ¿no?, ¿qué quiere decir la teología conoce también la verdad, la realidad, no?, y el último campo sería el campo más de tipo teológico. Y aquí también, pues, bueno, pues, se abordan temas muy interesantes, como, por ejemplo, creación y evolución, cómo debemos entender estos dos ámbitos, ¿no?, qué relación existe entre ellos. O sea, que es un curso que va sobre un cierto trípode, ¿no? Claro, pero, bueno, es un trípode fundamental, porque hay que sentar unas bases para poder llegar a ese diálogo. Si no tienes unas bases, como dices tú, filosóficas, teológicas y científicas, no puedes casar porque no te adentras en ese mundo, ¿no? Y después, ¿de qué maneras abordáis? Porque también está en Internet, pero de una manera moderna, ¿no?, actual, con... Sí, de hecho, lo hacemos con un modelo de e-learning, que es un curso que es 100% online. No hay ninguna presencialidad porque pensamos para todo el mundo, ¿no?, pues, para España y para Latinoamérica, que se han apuntado muchas personas de Latinoamérica también. Y entonces, pues, bueno, de hecho, nos inspiramos en los cursos que hacen las universidades americanas, como Coursera, ¿no?, y otras plataformas que existen, ¿no? Sí. Hicimos una plataforma de learning que es propia, que, bueno, que hemos creado para nosotros, y con un, bueno, con un cierto proyecto de cada... dentro de cada lección que creemos que puede ayudar mucho. Sí, a mí me encanta. Te explico un poco cómo es una lección por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, mira, primero empieza, bueno, con una presentación del profesor, ¿eh?, del que lo hace, y empieza con un vídeo introductorio, un vídeo que dura unos 12-15 minutos, en los cuales, pues, el profesor hace una introducción al tema, ¿no?, y este vídeo, digamos, es una parte que habla al profesor, pero también ponemos como pequeños documentales, bueno, para completar, y también porque tenemos un acento que también nos gusta mucho, que es el tema así como más artístico, más del arte, ¿no?, pues, que también nos ayuda a comprender la realidad, ¿no?, y también lo ponemos, ¿no?, o también dar a conocer en estos vídeos, pues, muchos científicos católicos que ha habido a lo largo de los siglos para que se conozca más. Este vídeo es un vídeo que ayuda a, bueno, que va a entrar ganas para estudiar la lección, y ya se ven algunos puntos principales. Luego vendría lo que sería la parte más importante, que es el texto de la lección, ¿no?, que sería, pues, un texto de unas 15 páginas, más o menos, que ahí el profesor sí que ya se explica, y es lo que hay que estudiar, porque hay que estudiar estas cosas, hay que pensarlas, ¿no? Lo que pasa es que el texto tiene incrustados elementos de learning. Estos elementos quiere decir que depende de lo que va explicando el profesor, pues ponemos un pequeño vídeo, ¿no?, que ilustra lo que está diciendo, ¿no?, o una pequeña, o lo paramos al alumno y le hacemos algunas preguntas para que las piense, ¿no?, o ponemos algún texto que, bueno, para confrontar con el pensamiento, ¿no?, o alguna audición a veces, ¿no?, o algún podcast, para ir parando como para profundizar en el tema. Luego el alumno tiene la posibilidad de hacer un autotest, con el cual autoevalúa su conocimiento. Luego también tenemos una sección de saber más, en la cual, pues, se puede ampliar mucho, bueno, podrá descargarse, pues, muchos documentos o le linkamos a vídeos interesantes de YouTube para profundizar en ese tema, ¿no?, como un poco una selección para si uno tiene ganas que sepa dónde está el material, bueno. A veces le ponemos en esa selección algunos elementos de música que también, pues, tienen relación con el tema, ¿no? O sea, porque el tema del arte también entra mucho en, bueno, o queremos, ¿no?, que también salga en nuestro curso, ¿no? Está fenomenal. Y finalmente hay dos modalidades, bueno, hay la modalidad con tutor y sin tutor. Si uno la hace con tutor, tiene que hacer un pequeño trabajo de dos o tres páginas por dirección. Y luego también tiene un foro para que los alumnos nos hacemos como cuatro preguntas un poco así punzantes, ¿no?, para estimular al diálogo. Y entre ellos, pues, bueno, van dialogando los alumnos, ¿no?, y luego los tutores, pues, van también, pues, bueno, van un poco, también conduciendo este diálogo, ¿no? Y finalmente se acaba la lección con otro pequeño vídeo que dura tres minutos, que leamos la lección en tres minutos, que sería cuando un profesor acaba una clase y dice, a ver, de lo que os he explicado hoy, que os queden claro cuatro puntos, ¿no?, los más importantes, ¿eh? Y entonces dice estos cuatro puntos y va explicando para acabar de captar las ideas más importantes. Bueno, bueno, es que está fenomenal. Yo he metido un poco en el ejemplo y me ha sorprendido de eso, de fácil, de cómo te lleva, cómo te atrae para empezar y lo bien que está planteado. ¿Y cuánto dura una lección normalmente sin meterte en tanto? O sea, lo mínimo que tú puedes, por ejemplo, alguien que no tiene mucho tiempo y que dice, bueno, después me meto en los links que me dan. ¿Cuánto duraría una lección? Nosotros en las lecciones, cada lección dura unas tres semanas. Sí. Hemos buscado un ritmo, ¿no?, y teniendo en cuenta que son vacaciones, Semana Santa, todo eso lo tenemos también presente, ¿no?, porque la gente trabaja, ¿no?, y entonces, a ver, yo creo que por semana, cada uno puede, pero como un mínimo de dos horas, tres, a la semana, ¿no?, si puede, la persona, luego cada uno hace lo que puede. Claro. Si no quiere más, pues más, ¿eh?, y si alguno puede menos, menos, ¿eh? Pero, digamos, lo recomendado por nosotros sería un par de horas, tres horas a la semana y con eso ya te puedes ir sacando el curso. También es verdad que si uno quiere ir más a su ritmo, con más tranquilidad, puede hacerlo sin tutor. Y entonces, pues bueno, pues se le van a ver dos lecciones y uno va, o sea, sin agobiarse, ¿no? Y si, por ejemplo, en vacaciones, pues que tiene más tiempo y quiere aprovechar más, pues puede hacerlo, ¿no? Y así, claro, tendrá la suerte de que un tutor que le acompañe, ¿no?, que si tiene dudas se las conteste. ¡Qué maravilla! Y también, por ejemplo, si alguien, ¿se pueden tomar las lecciones en grupo? Da igual, porque tú lo que haces es compras el curso y te puedes reunir con gente para poder, a lo mejor, estudiarlo, ¿o no es aconsejable? Bueno, también tenemos algún caso divertido, ¿no?, por ejemplo, de algún matrimonio, ¿no?, que hacen juntos el curso, ¿no? Y entonces lo van estudiando y mira, y es un motivo también, pues bueno, de hablar, ¿no?, de discutir de estos temas, ¿no?, también en casa. Es que me parece muy interesante porque, y cuéntanos un poco los temas de las lecciones, así, bueno, por ejemplo, bueno, ya has contado, pero después de las bases también introduces para un poco que sea atractivo para la gente que a lo mejor veo, ¡ay, filosofía, ciencia, pura y dura! No, pero es que se llega a cuestiones realmente actuales, ¿no? A ver, un tema estrella es el tema de Galileo, que se sienta. Eso. Habla de, con alguien de iglesia y ciencia, Galileo. Pues un poco ver qué pasó realmente con Galileo, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Otro también sería, bueno, cómo tenemos que interpretar Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? El mundo en siete días o en catorce mil millones de años. Eso. Aquí tenemos un tema que es muy interesante, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, ¿qué tiene que saber un cristiano sobre la evolución biológica o de la evolución cosmológica? ¿Qué? En un mundo de la evolución podemos decir que el mundo ha sido diseñado por Dios. ¿En qué sentido, no? O, por ejemplo, ¿Jesucristo tiene que ver algo con la evolución cósmica? Luego también, por ejemplo, el tema de la creación de cada hombre, ¿no? El tema del alma, ¿qué podemos decir sobre este tema, no? Sí. Luego también el tema del desarrollo embrionario, ¿no? O sea, hablamos, el tema del aborto es un tema muy importante, ¿no? Pero aquí también explicamos como las bases más científicas para poder defender también el tema del aborto, ¿no? O el tema de las células madre, que también es un tema muy actual, ¿no? Sí. O el tema de qué dijo la iglesia y el darwinismo, ¿no? ¿Qué pasó exactamente? Claro. O el tema de los milagros también, ¿no? ¿Puedo esperar un milagro o no, no? Y como teológicamente, ¿no? Y se puede explicar. O también el tema de la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces esperamos que en nuestro mundo haya esta resurrección, ¿no? O el fin del universo, según la ciencia, ¿no? Que acabaría mal, que muere o por congelación o por desflagración, ¿no? Y nosotros creemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Cómo responder, pues, a estos temas, ¿no? Y, bueno, esto sería, bueno, así como un poco una selección. Bueno, muy atractivo. Encuentro que los temas son atractivísimos, ¿eh? Como decir, bueno, es que lo tenemos que hacer todos estos cursos, ¿eh? De verdad. Y nosotros también tenemos la suerte de que tenemos unos alumnos como muy entregados, ¿eh? Y muy... Entusiastas, ¿no? Y que estudian mucho, ¿no? Y que realmente, bueno, pues la valoración que hacen del curso, pues, mira, esto es una gracia, ¿no? Porque hacen una valoración muy buena, ¿no? Por ejemplo, el 96% han disfrutado del curso y se lo recomendarían a un amigo, ¿no? O también, pues, que han experimentado una... Porque, bueno, al final de todo, hacemos como un test de satisfacción del curso, ¿no? Y, mira, y damos muchas gracias a Dios porque, bueno, a muchas personas realmente el curso les está ayudando mucho, sobre todo, a creer más, ¿no? Y a ver que no tiene que optar entre dos cosas, ¿no? Entre o su fe o su razón, sino que, gracias a Dios, pues, el catolicismo, ¿no? Que el serino, pues, es una religión que, bueno, que tiene este diálogo profundo con la razón, ¿no? Y que no nos hace, como a veces nos presenta, ¿no? Como tener que optar por uno o con otro, ¿no? Nosotros siempre decimos, como es el mismo aquel que ha creado y lo que la ciencia estudia, ¿no? Y aquel que se ha revelado, pues, no dirá en un sitio A y en el otro dirá Z, ¿no? Sino que hay esa como unidad, ¿no? Y que, bueno, que cada época tiene que hacer, pues, buscar esa unidad del saber, ¿no? Porque ahora, si te fijas, estamos mucho por las especializaciones, ¿no? Uno es de un campo concreto superespecializado, ¿no? Nos falta como esa visión más global de las cosas, ¿no? Y este curso es un curso que, bueno, pues, que quiere hacer una presentación más global de lo que creemos, de lo que conocemos, ¿no? Y ver cómo hay esa armonía, ¿no? Entre estos dos ámbitos. Y después... Estas dos alas. Sí. Lo que decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Para conocer la realidad. Claro, claro. Es que la Iglesia no tiene temor a la verdad. Entonces, la búsqueda honesta, como hace un científico, nunca está riñido con la fe católica, ¿no? Sí, sí. Que eso, la Iglesia es tan rica y que no somos por eso, que nos den miedo. Porque la gente dice, claro, y cuando llega el Big Bang, ¿y la Iglesia qué dice? Exactamente. Eso, ¿no? El ver que no es un problema, porque encasar el conocimiento, ¿no? La ciencia y la fe. Y cuando se hace bien, también se evitan algunas... Por ejemplo, antes lo que decías de la filosofía, pues, por ejemplo, el Hawking, ¿no? Que hizo un libro que se llamaba El gran diseño, ¿no? Pues, bueno, decía que quería demostrar científicamente que Dios no existía. Pues aquí, en nuestro curso, pues, se muestra que como científicamente eso no se puede demostrar ni a favor ni en contra, ¿no? Porque la ciencia, digamos, la pregunta sobre Dios no se la hace, ¿no? Entonces, porque es una aproximación a nuestra realidad que capta muchos aspectos, pero que no lo quiere decir todo. O sea, la ciencia no quiere responder a todas las preguntas que honestamente se hace la persona humana, que son muchas, sino que quiere responder a algunas, ¿no? Y hace una aproximación como más simple o más sencilla a la realidad, que le permite explicar muchas cosas, pero no todo, ¿no? Y a veces pongo el ejemplo con el Google Maps, ¿no? Si tú te dejas un Google Maps de España, pues, hombre, te dice muchas cosas de la geografía, de cómo están situadas las poblaciones, ¿no? Las carreteras y tal, y bueno, y eso capta la realidad de España, pues, sí, en cierta manera la capta, ¿no? Pero no la agota, ¿no? O sea, toda la riqueza cultural de los pueblos, las fiestas, o sea, toda la vida o la fauna, la flora que hay, no la agota, ¿no? Sino que, digamos, es una aproximación, pues, que hay muchas cosas que no quiere tratarlas, ¿no? Y eso es lo que hace que podamos calcular bien las rutas y todo esto, pero es una aproximación que no pretende, en un mapa, captar toda la riqueza de la realidad que hay en la península ibérica, ¿no? Claro, es que no se puede. Un poco con la ciencia pasa lo mismo, ¿no? La ciencia quiere y explica muchas cosas, pero con una visión, bueno, que coge algunos aspectos y muchos otros voluntariamente nos deja al margen, ¿no? Si le preguntamos a un cosmólogo qué es la Tierra, le dará poca importancia, pues, como pesa poco, ¿no? O sea, le fijarán las grandes masas, ¿eh? Claro. Y eso le ayudará mucho a hacer teorías como la evolución del cosmos y todo eso, ¿no? Pero sabiendo que es una cierta simplificación de la realidad, aunque es una simplificación, es necesaria hacerla para poder comprender la realidad en algunos aspectos, ¿no? Claro, claro. Eso evita muchos problemas que se han ido dando, ¿no? Y que son, bueno, hace falta un poco de esta mediación más filosófica de saber cuándo estoy hablando de ciencia, ¿no? Hasta dónde llego cuando hablo con la ciencia y cuando estoy hablando ya de otros temas que ya no son científicos, pero que un científico puede hablarlos, pero ya no como un científico, sino como una persona, pues, humana, ¿no? Que se interesa por otros campos, ¿no? Claro, claro. No, no, está fenomenal. ¿Y esto cuánto tiempo lleváis con ello, este curso en Internet? Pues mira, este curso lo empezamos el octubre del 2013. Fíjate, o sea, no es cierto. Y lo empezamos tres veces al año. Empecería el octubre, el febrero y también en junio, ¿no? O sea, que hay tres momentos en los cuales, pues... Puedes empezarlo. Puedes apuntar, ¿no? Sí. También es verdad que es un curso, que eso también hay que decirlo, ¿no? Que tenemos el patrocinio del Pontificio Consejo de la Cultura, ¿no? Que eso, pues, desde Roma... Del Vaticano. Pues también presentamos el curso, les pareció muy bien y nos dieron el patrocinio, que quiere decir, pues, bueno... Un sello desde el Vaticano, ¿no? De decir que, bueno, este curso, pues, esto va bien, ¿no? Hombre. Y también tenemos desde Justicia decirlo, ¿no? Que este curso lo hemos podido realizar gracias, pues, a la ayuda de la John Templeton Foundation, ¿no? Que es una fundación norteamericana, que, bueno, que ayuda a muchos programas así de Ciencia y Fe y que, bueno, pues, les pedimos, pues, para una ayuda, ¿no? Para poderlo realizar y fueron los que nos han ayudado, sí. Porque vosotros le llamáis SAF, que es Science and Faith, o sea, que es en inglés, ¿no? Sí, sí, aunque también para buscarlo en internet, si se pone Ciencia y Fe, BCN, pues, ya sale .com, .com. Ah, muy bien. O sea, Science and Faith, BCN, también sería el nombre así como el nombre global. O sea, que van a ayudar también los americanos. Sí, sí, aquí hemos pedido a todo el mundo. Ahora, si Dios quiere, en octubre lo estamos traduciendo ya al inglés. Ah, muy bien. Y en octubre, pues, seguramente ya empezaremos, pues, también con todo el curso. La primera parte, porque es un curso que tiene como dos años, se pueden hacer independientes, ¿eh? O uno o el otro, o uno y el otro, ¿eh? Y empezaremos con el curso uno en inglés. Sí, sí, sí. También otra cosa que también me gustaría destacar sería el hecho de que hemos querido que sea un curso que sea, que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Sí. Y por eso también hemos hecho unas becas para Latinoamérica, ¿no? Que hemos ajustado mucho el precio, ¿no? Hombre, qué interesante. Unas becas hasta 75% de descuento para Latinoamérica, ¿no? De manera que, teniendo en cuenta el PIB de cada país, pues, hemos hecho un precio u otro, ¿no? Qué bien. Y creemos, pues, lo hacemos con voluntad de servicio, ¿no? Claro. Y, bueno, hay que pagar una matrícula porque tenemos que ir también luego, pues, manteniendo, ¿no? Pues, los gastos del curso, ¿no? Pero estamos buscando como lo mínimo, ¿no? Para que llegue a más personas. Uy, qué bien, sí. Es que, claro, tiene que ser asequible para ser divulgativo, ¿sí, no? Sí. Si no se puede, pero, bueno, es que está fenomenal porque son bastantes horas. Y después he hecho con una eficiencia y una eficacia admirable y con unos tutores de mucho prestigio porque todos los profesores que están trabajando en ello, implicados, pues, eso exige mucho trabajo, ¿no? Y porque los temas que tú has tocado son muy importantes, muy trascendentes y para poderlos transmitir exige mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Y hemos tenido la suerte de los profesores que han querido colaborar mucho, ¿no? Y realmente han preparado unas lecciones muy interesantes, ¿eh? Sí. Y tenemos, bueno, pues, profesores de, bueno, a ver, la mayoría son de nuestra facultad, ¿no? O de nuestro ámbito así, porque también tenemos alguno, algún catedrático de física de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno, y uno que es de mérito, que es un jesuita. Sí. Y nosotros es un laico. Y luego tenemos también algunos profesores, pues, desde Roma, ¿no? De la Gregoriana, de la Santa Cruz, también tenemos los profesores. Y, bueno, hay también algunos que son miembros del Pontificio Consejo para la Vida, ¿no? Pues que también nos hemos querido involucrar, ¿no? Sí. Y entonces, pues, esto ha hecho, ha creado, y también algún profesor del Pontificio Consejo para la Cultura, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, ha sido un curso que se ha podido hacer gracias al esfuerzo, de la colaboración, pues, de los, yo creo, de los mejores especialistas en este tema, ¿no? Y, bueno. Y pues, a la alcantía. Claro. De lo que se dice, porque hay una cierta unidad. Sí. Y cada profesor, pues, bueno, pues pone su acento, ¿no? Pero yo creo que tenemos entre todos una cierta unidad importante, ¿no? Claro. En cómo enfocar este tema. Pues, nos ha encantado, Emilie. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, Emilie. Y, desde luego, nos parece una suerte poder tener gente como vosotros, ¿eh? Interesados en divulgar vuestro conocimiento con este esfuerzo y de manera tan interesante, tan atractiva y, bueno, y tan importante para cualquier cristiano de a pie, ¿no? Así que, te damos las gracias y, bueno, esperemos que, bueno, seguir aprendiendo y matricularnos a vuestros cursos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por darlo a conocer, ¿no? Sí. Y, mira, nuestro mayor deseo, ¿no? Es que esto, que realmente sirva a las personas, ¿no? Para crecer en su fe, ¿no? Y que sea un instrumento que les ayude, pues, bueno, pues a ver más esta, o sea, esta coordinación, ¿no? Esa armonía que hay entre la fe y la ciencia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Emilie. Hasta otro día, ¿eh? Hasta otro día, muy bien. Adiós. Bueno, queridos oyentes, no tengo más que contaros ni que deciros, sino que esto es realmente algo de lo que tenemos que de verdad aprender, ¿no? Y que tendríamos que buscar este conocimiento al que nos llevan estos científicos y con una formación tan auténtica, tan fuerte. Bueno, son todos profesores y, bueno, aprender, apuntarnos y seguir enriqueciéndonos y formándonos. Gracias. Gracias.